¿Sabes que tan solo con medio folio puedes conseguir muchas máscaras de monstruos? ¿De monstruos? Sí, 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 de monstruos. Por ejemplo, para utilizarlos en Halloween. ¿Y por qué medio folio? Hombre, podemos utilizar el folio entero, podemos utilizar un cuarto de folio, pero el medio folio es muy, muy, muy ajustado a la cara de un niño pequeño. Por eso vamos a utilizar medio folio. Doblamos por la mitad, abrimos, formamos una especie de casita y dando la vuelta a esta casa tendríamos un escudo de armas y también tendríamos la cara de Drácula. Pero vamos a continuar. En el tejado doblamos para que la punta llegue a estas esquinas. Y al darle la vuelta tendríamos, pues como antes, una especie de escudo, pero con la parte de abajo así cortada. Aquí podemos tener a la momia, podemos tener la careta de Frankenstein, o, por ejemplo, ya que hablamos de monstruos, la de un simpático hombre loco. Pero nosotros vamos a hacer otra. Para conseguir la máscara de Jason, el de viernes 13, tan solo debemos dar la vuelta, doblar las esquinas superiores y volver a dar la vuelta para colorear los ojos, una especie de nariz y los agujeros de la máscara, la terrorífica máscara de Hawkeye, dándole un poco de forma. Aquí la tenemos. Es que es idéntica, idéntica. La de Jason, viernes 13. ¡Tum!